No tenemos información que se genera en este momento, noticia en desarrollo que acá le damos a conocer detalles, observe, de nuevo el vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico prende en llamas y esto está afectando seriamente el tránsito vehicular, ¿sabe por qué? Porque la situación del humo que genera las llamas, todo este reciclaje que se ha quemado, algunas llantas también generan esta clase de humo, por lo cual no se observa absolutamente nada. Los vehículos tienen que pasar de una manera muy despacio y otros como en esta ruta, los que van hacia el Pacífico, directamente hacia la autopista, pues están totalmente parados en este punto, ya que no avanza por la misma situación del humo que se está cubriendo toda el área de la carretera y áreas cercanas a este basurero que está ubicado en este sector, que sería ya la segunda o tercera vez que prenden llamas, por lo cual las autoridades ya están accionando, primero para poder de esta manera los socorristas controlar las llamas, segundo pues también ya la policía de tránsito reordenando el tránsito vehicular en el sector con dirección hacia la autopista, por supuesto también pues hay que tener mucho cuidado, mucha precaución al momento de transitar por la ruta, ya que usted no se imagina o no puede anticiparse a que un vehículo está delante parado, porque no se ve absolutamente nada, por eso usted tiene que tener mucha precaución, por eso ve usted que ya las largas filas de vehículos alcanzan hasta 6, 7 kilómetros de cola, por lo que ya las autoridades están accionando para poder de esta manera tratar de poder solucionar el problema lo antes posible, primero sofocar las llamas, segundo empezar a agilizar el tránsito vehicular y tercero pues evaluar qué causó de nuevo que prendieran llamas.